¡Gracias! Esta gente maravillosa, justo después. Os lo voy a presentar. Aquí dice que Fernando Puente se presenta como informático de vocación y de profesión. Buena persona, amigo de sus amigos, un clásico de Pontevedra. Nació en el 75, ahora con bigote de serie. Vive en Madrid, pero puedes encontrarlo en cualquier congreso y en los mejores furanchos. Esta es su vigésimo novena World Cup. Correcto. Como ponente, todas las disfruta como si fuera la primera. Así que aprovechad todos a pasillear con él, a hablar de tecnología, de negocios o, sobre todo, de comida. Y nada, nos trae un tema del que no se habla mucho. Así que muchas ganas de escucharte. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Bienvenidos a esta charla. Gracias por acudir a esta ponencia. En la cual vamos a hablar hoy, al igual que estamos hablando todo el día, de contenido. En este caso, de cómo proteger el contenido. Nos cuesta mucho generarlo. Todo el tipo de contenido. Texto, imágenes. Y al final lo que queremos es, por un lado, difundirlo y seguramente generar negocio con él. Como decía hace, perdón, hace unos cuantos años nuestro querido Bill Gates, al final el contenido es eso que decíamos, el rey. De dónde vamos a sacar realmente el dinero. Y como decía antes, nos cuesta mucho generarlo. Puede ser esfuerzo, puede ser dinero. Lo que queremos ahora mismo es protegerlo. También queremos difundirlo. Así que a lo largo del día de hoy, en esta charla, vamos a ver estrategias, que muchas de ellas os pueden ayudar a entender cómo proteger ese contenido de posibles actores maliciosos. Y también, pues, cómo mejorar las estrategias que actualmente tenéis en eso, en la defensa de vuestros contenidos. Como decía antes, Juan, pues, soy Fernando Puente, soy embajador de marca de Rayola, soy además consultor especializado en performance y soy además profesor del curso de periodismo deportivo. Y como decía antes, pues, vamos a hablar de proteger el contenido, ¿no? ¿Qué tipo de contenido y cómo lo protegemos? La verdad es que hay una solución muy fácil y sencilla y además es legal, que es las famosas condiciones generales, ¿no? Esos textos que leéis cuando llegáis a todas y cada una de vuestras webs que visitáis, donde expresáis, pues, cuáles son los derechos de uso, la propiedad intelectual, ¿no? Leís todos esto, ¿verdad? Cada vez que llegáis a una web. Esta es la solución, esto es lo que tenéis que hacer, ¿no? Pero, ¿cuántos de vosotros pensáis que esto soluciona realmente proteger el contenido? ¿Alguno lo piensa? Realmente no. Internet se ha convertido, pues, en una jungla y esto realmente nos protege muy poco, ¿no? Porque luego además están, pues, los actores maliciosos que veremos hoy, aquellos que nos vienen y nos copian el contenido, aquellos que nos roban las imágenes, aquellos que nos duplican el contenido, aquellos que nos atacan. O sea, que al final esto muy rara a veces funciona. Así que vamos a ver qué otras estrategias podemos hacer, ¿no? Todas legales, muchas de ellas a través de una implementación técnica o a través de una implementación lógica para ir protegiendo nuestro contenido. El primero de todos, pues, de los humanos. Los he querido llamar humanos en este caso. Los voy a licenciar de aquellos que son automatizaciones o aquellos que son bots, ¿no? Y son propuestas, pues, muy sencillas, ¿no? Aquellas desde que arranca, pues, eliminando algo tan sencillo como el botón derecho, que, bueno, es una práctica para al menos ir poniendo capas, ¿no? Para que no puedan copiar el contenido o que no puedan seleccionar el texto, ¿no? Recordemos que estamos viendo a un humano que viene a visitarnos, nos copia una frase o le da al botón derecho para intentar copiar el texto, ¿no? Son todos esos que vienen a robarnos el contenido. Insisto en lo de robarnos el contenido, que nos ha costado mucho generar y luego, además, pues, al final lo va a poner en su web y encima nos va a hacer competencia. Otra de las estrategias que podemos tener, pues, son marcas de agua en nuestras imágenes o añadir funciones de copyright, añadir metadatos, añadir muros de pago. Como veis, hay una gran cantidad de estrategias para poner una serie de limitaciones. Cuidado. En todas estas estrategias, tener siempre en cuenta, podemos ir en contra del SEO de nuestra página, por ejemplo, si ponemos un muro de pago, o en contra de la experiencia de usuario si hacemos, por ejemplo, un modelo freemium, ¿vale? Pero esa es un poco la idea que os quiero transmitir, que podéis implementar ese tipo de estrategias, ¿no? Algunas, por ejemplo, incluso de acceso condicional. Como habréis visto en algunos medios que os dejan leer unas cuantas entradas de su sitio, y a la cuarta o quinta entrada ya os pasan a un modelo freemium. Bueno, pues, es una manera rudimentaria, por así decirlo, de proteger el contenido, al menos de esos humanos. También hay situaciones en las cuales queremos proteger el contenido de traducciones automáticas, porque estamos, por ejemplo, protegiendo nuestra marca, estamos protegiendo el texto, no queremos que se traduzca. Es otra de las razones que tienen los malos para copiarnos el contenido. Algo que está escrito en inglés, me lo traduzco a español, bueno, a través de traducciones automáticos. También tenemos los métodos para protegerlo a nivel de página e incluso a nivel de elemento. Esto se utiliza mucho en protecciones de marca, porque no queremos que nuestra marca se traduzca automáticamente. Podemos dejar, por ejemplo, que se traduzca toda la página, pero que nuestra marca o una palabra específica no se traduzca. El segundo actor son los que yo denomino seocotillas. El seocotilla es aquel que viene, no por el contenido, viene a enterarse de más cosas. ¿Qué es lo que está buscando? Está buscando realmente cómo es nuestro enlazado, cómo es nuestra jerarquía, porque es parte también del contenido, es nuestra estrategia de contenido. ¿Cómo lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? ¿De qué manera lo ponemos? Nuestro enlazado interno, externo. Incluso vienen también a ver datos sensibles de nuestro sitio. Bien a través de herramientas o bien, como veíamos antes, a través de intervención humana. También podemos establecer estrategias. Podemos eliminar los sites de contenido que, como todos sabéis, automáticamente tiene WordPress. Podemos limitarlos para entorpecer esa lectura. Podemos también bloquear los comentarios. Podemos añadir, como decía antes, marcas de agua. Podemos hacer estrategias de hotlink, que para aquellos que no sepan, es aquellos que utilizan nuestras imágenes de nuestro sitio en su web, es decir, directamente no nos copian la imagen, sino que lo que hacen es servirla en su sitio. Es decir, una serie de propuestas para, de nuevo, volver a intentar proteger. Lo mismo de antes. Podemos ir en contra, en este caso, si utilizamos estrategias de hotlink, el tema de compartir nuestras imágenes en redes sociales o compartir nuestras imágenes en otras plataformas. O sea, que siempre con cuidado. Ir buscando esa balanza. También os pongo un ejemplo para, incluso, bloquear aquellos accesos, que es lo que se llama incrustar a través de un ifray. Para aquellos que no lo conozcáis, también son técnicas que se han utilizado donde la competencia tiene un contenido y lo que hace es incrustar el nuestro si no lo tenemos bloqueado. Cuando utilizan herramientas automáticas, aquí os pongo algunos ejemplos que vienen a escanearnos por ese concepto de SEO. Bueno, puede ser SEO o puede ser robar o copiar el contenido. Bueno, pues una de las estrategias para protegerlo sería bloquear todos esos user IEM, que son los habituales relacionados con ese scrapeo SEO de nuestro sitio. Y, por último, pues aumentar la seguridad de vuestro sitio. Porque también puede ser un ataque lo que estén intentando para bloquearos. No solo necesito proteger que no se me lleven el contenido, necesito proteger que mi web siga activa, con muy buenas prácticas, teniendo una buena estrategia de certificados, con un proveedor de confianza, en general buenas prácticas, teniendo diferentes entornos, teniendo contraseñas seguras, todo eso que se habla casi siempre, eso también es proteger el contenido, porque estamos protegiendo nuestro sitio de que siga vivo. Y, en último caso, como os pongo aquí, pues hay otro tipo de soluciones. Hay la posibilidad de acudir al DMCA, hay la posibilidad de solicitar una retirada de contenido a través de los buscadores, es decir, hay soluciones un poquito más allá si sois capaces. No son inmediatas, no son rápidas, pero en algunas infracciones de copyright, o en algunas infracciones relacionadas con contenido, es la única manera que tenéis de protegeros de ese tipo de competencia. El siguiente actor serían los que ya son no humanos. Aquí nos metemos en el mundo del escrapeo, que ahora se habla tanto. Eso de las webs automáticas, eso del escrapeo de contenidos, ese tipo de cosas. Escrapear no es ilegal, es ilegal el uso. Lo que sí es ilegal, por ejemplo, es que a través del escrapeo que os haga un tercero, os tire el servicio, porque entonces se consideraría ataque. Pero sí quiero dejar aquí claro que escrapear una web está consentido, y además se lo consentimos, a no ser que lo bloqueemos. Si lo bloqueamos con una serie de estrategias, entonces sí es algo ilegal. En este caso, sería algo parecido a lo que veíamos antes. Colocamos reglas específicas en el robots.txt, filtramos el user alien, al final con ese objetivo de que no nos escrapeen, de que no nos vengan, o que les limitemos ese escrapeo. Hay una que me gusta mucho, que son los famosos honeypots, que son las trampas, que a mí me encanta, sobre todo en sitios de clientes donde sufren muchos escrapeos, me encanta hacer líos a sus robots y que estén en un bucle infinito. Me encanta muchísimo. Me divierto mucho en gastarles los recursos. Y luego ya se cansan y no vuelven. Con lo cual, al final, consigo eso. Podemos añadir captchas también, como seguro que habéis visto que hay en algunos sitios. Cuando detectan un número alto de peticiones, pues añade un cacha para que haya una validación humana. Es decir, aquí lo que estamos intentando en este nivel es todas esas herramientas que son automáticas, poner una serie de impedimentos para que al menos les cueste lo más posible llegar hasta el contenido. A nivel de WordPress, tenemos, como decíamos antes, dos posibles. Tanto los sit, pues también lo podemos deshabilitar, si no es nuestra estrategia, o la famosa resapi. La resapi, al final, es algo público donde también nos pueden escrapear los contenidos. Eso es algo también que podemos desactivar. Aquí, como veíamos antes, os pongo ejemplos. Estos son los user-agen habituales para los escrapeos. Hay más o también lo pueden inventar, lo pueden cambiar el user-agen. Hay algunos más avanzados que incluso utilizan el user-agen de Googlebot para simular que el que nos está escrapeando es la araña de Google. Pero, bueno, se les puede detectar por otra serie de razones. La red desde la que viene, la zona geográfica desde la que viene, ese tipo de cosas. Estos son los más habituales. Ejemplos, como veíamos antes, ¿no? Cómo desactivo el feed de nuestro sitio. Muy habitual también, si no lo necesitamos. Aunque aquí, de nuevo, vuelvo a la balanza de necesitamos proteger o necesitamos difundir. Y lo mismo para el caso de la res API, que ahora mismo no os aconsejo deshabilitarla del todo porque muchos de los plugins y de los contenidos de los temas utilizan la res API. Pues aquí lo que hacemos es bloquearla solo para aquellos que están logados. Es decir, cuando estamos utilizando el editor y no se puede llegar a la res API públicamente. Siguiente estrategia. En este caso, iríamos contra la difusión de nuestro contenido en redes sociales. Puede que no nos interese que nos difundan el contenido, por cualquier razón. ¿Vale? O porque bien un tercero se quiera aprovechar de la notoriedad de nuestro contenido a través de una especie de clickbait. Bueno, pues también es una posibilidad llegar a incluir, como decíamos antes, pues marcas de agua o de copyright en nuestra imagen. Porque al menos de esa manera, si se las llevan, pues saben desde dónde se las han llevado. Podemos hacer también una estrategia a través de los metadatos. Aquellos cabeceras Open Graph donde se describe el contenido. Podemos crear, como os digo ahí, etiquetas Open Graph que sean falsas. Entonces, da la sensación de que está compartiendo el contenido. Y a lo mejor le estáis redirigiendo una página donde explican este contenido no se comparte en redes sociales. Y también, bajando un poquito más de nivel, podéis incluso bloquear lo que son los bots que utilizan las redes sociales para venir a escrapear ese contenido y compartirlo. De nuevo, estrategias para poner impedimentos a que se lleven nuestro contenido. La siguiente sería, avanzar mucho más, sería hacernos invisibles en los buscadores. Ya sé que esto va en contra de muchas de las estrategias, pero puede ser también que tengamos un contenido que es privado o un contenido al que solo se puede acceder a través de una newsletter. Algo que queramos que no se comparta. Bueno, pues también tenemos algunas posibilidades de hacernos invisibles en las redes. ¿Qué es lo que hacemos? Pues la estrategia habitual es bloquear, en este caso, que nos rastreen el sitio. Aquí os pongo tres ejemplos. A través de cabeceras, a través del robots.txt, o a través, por ejemplo, de un WAF, de un firewall web, prohibiendo o bloqueando esos user-eye. Serían ese tipo de estrategias. Para que no seamos ni rastreados ni indexados. Dentro de WordPress también lo podemos hacer de esta manera. El famoso check que normalmente deshabilitáis en cuanto tenéis el sitio ya en producción. Pues en este caso haríamos lo contrario. Disuadimos a los motores de que nos vengan a escrapear, a indexar. Que al final lo que hace es añadir esa etiqueta a cada una de las páginas. También podemos hacerla, esta adicional, en cada una de las páginas. No solo para que no nos rastreen, sino para que si nos han rastreado, no quede almacenado en ese buscador concreto. Y por último, y ahora que estamos con la moda, la moda que ya lleva un año, pues también es una posibilidad de protección. Y seguro que lo habéis visto. Ahora mismo se están utilizando muchos estos modelos conversacionales de bots. Los chat GPT y todos estos, cloud y todos estos. Que se basan en dos momentos. Para aquellos que no lo sepáis, estas inteligencias artificiales tienen dos momentos. Tienen un momento de entrenamiento, donde lo que hacen es recopilar metainformación para su base de conocimiento. Y luego tienen otro momento de interacción, que es cuando hacemos la pregunta. El segundo momento no lo tienen todos. El primero es, pues, cómo arrancó chat GPT o cómo han arrancado muchos modelos estos LLM. Yo hago una pregunta en lenguaje natural. Él tiene su modelo de entrenamiento preparado, su red neuronal creada y nos da una respuesta. Bueno, pues a lo mejor nos interesa que nuestro contenido no dé base a su conocimiento. Porque no nos interesa. Porque al final, todo lo que nosotros estamos aportando a la inteligencia artificial, el único que gana ahí dinero es OpenAI. Le hemos ayudado a entrenar, OpenAI o el que sea, le hemos ayudado a entrenar sus bots con nuestro contenido y no hemos recibido nada a cambio. Y no es como los buscadores, que nos indexan, aparecemos, pinchan y al menos recibimos una visita. Bueno, pues esas dos estrategias, tanto la de entrenamiento como la de interacción, que la veremos después, también podemos intentar protegerlas. El concepto es el mismo. Al final lo que estamos prohibiendo es que los user alien, es decir, los robots que vienen hasta nuestro sitio, los prohibamos. Esto hay que hacerlo previamente, ¿vale? Si esto lo implementáis ahora, pues seguramente en la versión de HechaGPT o en Cloud o en el que sea, que estéis utilizando, si ya se ha entrenado, porque esto se ha entrenado con datos de 2021, creo recordar, no podéis hacer nada, ¿vale? Esto no va hacia atrás. Esto lo que va a permitir es que en nuevos entrenamientos vuestro sitio no lo coja. Os pongo los dos ejemplos que hay ahora mismo. Este es el que utilizan los Common Crawl, que es el user alien utilizado por muchas de las inteligencias artificiales, y este nuevo, que es el que publicó HechaGPT el pasado mes de agosto, ¿vale? Pero no sabemos cómo entrenó el modelo anterior, el de 2021. La estrategia, como os digo, es esa. Intentar que no utilicen nuestro contenido para su entrenamiento. Y aquellas otras inteligencias artificiales que tienen interacción, y seguro que lo habéis visto ahora con Bing, por ejemplo, o con los plugins de HechaGPT, lo que hacen es que utilizan la parte de base de conocimiento y en función de una serie de enlaces, en función de una serie de parámetros, pueden ir a consultar en tiempo real vuestro sitio y complementar la información de respuesta, ¿vale? Pues, perdón. Sería este otro ejemplo, ¿no? Es un user alien distinto, el único que está publicado y conocido es el de HechaGPT, que en este caso lo que prohibiríamos es que en ese momento el bot, si tiene que consultar nuestro contenido para una respuesta adicional, no pueda consultarla, ¿vale? Y termino con una reflexión, ¿no? Siempre se dice que la mejor defensa es un buen ataque. Bueno, estando en Galicia y haciendo un pequeño chiste, diría, depende. En este caso no lo recomiendo, ¿no? En este caso la mejor defensa es una buena defensa, ¿no? Al final, a lo largo de lo que habéis visto hoy, es como ir colocando capas, es como ir colocando impedimentos. La protección, igual que así habla en materia de seguridad, al 100%, no existe, ¿vale? Podemos combinar muchas estrategias, pero siempre habrá alguien más listo que nosotros, que nos sepa coger el contenido, que nos sepa extraer la estrategia de nuestro contenido. Pero bueno, vamos a intentar ponérselo difícil. Espero que en el día de hoy os llevéis unas cuantas ideas para poder implementar y que aquello que os cuesta tanto generar y que es de lo que vivís, pues se lo pongáis difícil a los malos para que nos copien y para que nos saquen beneficio de ello. Así que muchas gracias. ¿Alguna preguntilla para este buen hombre? Por allí. A ver, sí. Enhorabuena, Fernando, por la charla. Gracias, Mancho. Y ahora, Yola, por el fichaje. Tengo una pregunta específica porque es un caso que nos ocurre a menudo como proveedor de hosting. De todas las estrategias que has puesto ahí para proteger contenido, hay un caso muy común que es el de gente que hace grabación de pantalla de cursos, por ejemplo, de SEO, para ser muy preciso, los copian, construyen una web y los venden a cursos que valían 500, 600 o 700 euros, los venden a 10 euros. Entonces, a nosotros nos llegan, a los productores de hosting nos llegan los autores, oye, ¿qué podéis hacer para quitar esto, etcétera? Lo ponemos en manos de los abogados y tal. ¿Tú qué recomendarías a los creadores de cursos en vídeo? Sí. Que los tienen incluso con un muro de pago, es decir, está protegido. Sí, pero bueno, nos pasa también en nuestro sector. Al final, yo creo que prácticamente todos aquí venimos del mundo del software y nos ha pasado igual. Luego está el tema de las licencias, de si es GPL, no sé. Yo ahí siempre recomiendo al menos tener un reclamo visual, que en este caso de los vídeos puede ser una mosca, por lo menos para identificar que el contenido ha salido de tu sitio o el contenido ha sido creado por ti, ¿no? Aunque luego hay mil estrategias también para poder quitar esa mosca. Pero lo más difícil muchas veces es demostrar que el contenido es tuyo. Y sobre todo en digital, ¿vale? En digital es muy difícil, ¿no? Si estuviéramos en otro foro, podríamos estar hablando de tema de blockchain y demás, pero creo que nadie registra el contenido a través de blockchain. Podríamos hacerlo técnicamente. Sería más fácil de demostrar que el contenido ha salido de ti, porque está cifrado, tal, no sé cuánto, pero es muy difícil. En ese caso, al menos, la parte de demostración. Y luego, como decía antes, a través de los buscadores, porque normalmente ese contenido lo van a intentar posicionar, hablar con el buscador bien a través de un aviso de DMCA o un aviso de propiedad intelectual a Google, a Bing, a todos estos, para que digan, oiga, este contenido infringe un tema de derechos, elimínelo usted, por lo menos para quitarle la visibilidad. O sea, luego es más difícil que el tío lo quite del sitio, pero al menos empezar de esa manera. Lo que se suele hacer, y os pasará a vosotros, es eso. Se contacta con el proveedor porque han detectado que, pero ahí ya tienes que ir a través de la policía, porque tú necesitas una orden. Porque claro, tú inicialmente no puedes ser juez y parte. Dicen, ah, pues este es de fulanín, lo quito. Porque entonces te metes tú en un problema. Tampoco sabes luego por detrás si era una sociedad que se fundó al principio, se dividieron los contenidos y ahora están enfrentados. Muchas veces lo más difícil es demostrar que el contenido es tuyo. No te digo nada en los medios de comunicación. Pasa exactamente igual. Muchas gracias. Nada. Una última pregunta. Ahí arriba. Muy guay la charla. ¿Alguna técnica o herramienta para saber si tu contenido está siendo duplicado? Hay varias herramientas relacionadas con el mundo del SEO para buscar duplicidades. El problema es que no te devuelven el contenido completo. No sé ninguna que haya dado eso. No, lo lamento, pero ninguna que me dé el 100% de veracidad, no. Hay algunas que detectan eso, parte del contenido duplicado, por frases, por títulos y demás, pero el contenido tal cual, no. Es más, la mayoría de las veces son usuarios los que te avisan. Dices, oye, es que este contenido ya lo he visto aquí o este contenido hace referencia aquí. También el propio buscar tus contenidos en Google, la mayoría de las veces, lo veo por clientes míos, empieza a salir la competencia cuando te lo ha copiado. Lo que pasa es que ahora realmente no copian. Ahora lo que hacen los malos es que te scrapean, lo pasan por ChatGPT, lo reescribe y encima es más bonito que el tuyo. Posiciona mejor. Porque además se han hecho un curso de nicho de keywords de no sé qué, le meten las keywords buenas, ChatGPT que escribe mejor que tú. Han hecho una fusión de los artículos y encima salen ganando. Lamentablemente es muy complicado. Por eso voy un poco por esta idea. Vamos a intentar poner impedimentos para que al menos no se beneficien de eso. Muy bien, pues más preguntas que tengáis. Él va a estar por aquí hoy y mañana. Hoy y mañana y estará encantado de recibiros. Siempre. Y yo te voy a dar un regalito. Pues siempre se agradece también un regalito, ¿no? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Disfrutar de la Workup Pontevedra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!